¿Qué es la revolución de la economía? Así que la inteligencia artificial generativa se va a convertir también en un conocimiento eje de cualquier corporación. Es normal que en toda nueva tecnología y cuando tenga una componente disruptiva grande aún más, hay cierta cautela. Cautela por muchos elementos, cautela por manejar el dato, cautela por saber lo que dice el modelo, por cómo utilizarlo, saber si esto es lícito, no es lícito, ético, no ético. Estas dudas también las resolveremos durante el programa, pero es muy importante que en cualquier caso tú construyas un roadmap. Es decir, tú tengas unos tiempos y tú controles dentro de tu organización en qué momento estamos y a dónde tenemos que ir. Tardaremos más, tardaremos menos, pero sabemos a dónde tenemos que ir. Lo más peligroso es no entenderlo, no tener un vector claro hacia dónde tenemos que ir. Así que cualquier organización, ya sea donde estés, tienes que tener un roadmap. Los tiempos los marcará tu dirección, tus presupuestos, tu mercado, tu regulación, pero en cualquier caso la transformación va a ser completa. En primer lugar, iría dirigido para directivos, para comités de dirección, para las personas que de alguna manera tienen que determinar cuál es la estrategia de IA generativa para su empresa o para su organización. Por otro lado, este programa va dirigido también a cualquier persona que trabaje delante de un dispositivo o de un ordenador. O sea, al final, estos enormes modelos de lenguaje y los modelos de difusión serán herramientas que estarán endebidas dentro de nuestros propios ordenadores. Entonces, cualquier persona que tenga que hacer un trabajo delante de una computadora es alguien que puede beneficiarse de todo este tipo de tecnología. En este programa vamos a trabajar desde las bases, desde entender en qué consiste la IA generativa, cuáles son las distintas modalidades de IA generativa, cuál es la tecnología detrás de por qué se generan cosas nuevas, pero vamos a intentar también, sobre todo, aplicarlo. Darle una aplicación práctica, de nuevo ajustada a las distintas industrias, a las distintas funciones, para que tenga ese componente práctico. Además, vamos a intentar que se entiendan cuáles son los riesgos asociados a la IA generativa, que se entiendan los componentes éticos de propiedad intelectual, de fiabilidad, de seguridad de tus propios datos, por ejemplo. Uno de los puntos más interesantes de estos programas es que lo verticalizamos en función de tu área de trabajo. Lo importante del programa es entender que tenemos una capacidad para poder adaptarlo a tus diferentes áreas muy importante y esto hará que le veas mucho más cerca de tu forma de implementarlo en tu organización. Yo creo que una de las habilidades principales con las que se sale de este programa es la confianza. Es esa fuerza que se siente de poder aplicar esto, de que ya sé de qué va, de que cuando oigo nuevas noticias soy capaz de destilarlas y convertirlas en algo que puede tener aplicabilidad para mí. Creo que ese es el elemento principal que este programa tiene que dar. Por supuesto, te va a dar herramientas para empezar a aplicarlo desde el día de hoy, para ser más productivo, pero probablemente para empezar a pensar en líneas de negocio, líneas de trabajo, que potencialmente también pueden traer valor a la empresa. Y, por supuesto, no podemos descontar el elemento también a nivel personal. Creo que todos vivimos en un mundo donde nos damos cuenta que las cosas evolucionan a una velocidad demasiado rápida y vamos a estar a la altura. Y creo que con este programa uno se siente muy empoderado, se siente mucho más fuerte. Entenderemos que realmente las máquinas no tienen por qué tener la razón porque dé un output el sistema. ¿De acuerdo? No deja de ser un complemento a nuestra manera de trabajar. Entender este complemento, poder analizarlo de forma cauta, pausada, y entender dónde sacarle el máximo partido, entender esto como el complemento de mi trabajo, será otra habilidad que desarrollaremos durante estos programas. No es que todo vaya a cambiar. Seguirán siendo las mismas oficinas, las mismas personas, los mismos lugares, pero las máquinas, ¿y cómo generan valor? Van a cambiar. No puedes perderte esta nueva tecnología. Pero lo importante para nosotros es generar suficiente conocimiento y esa capacidad crítica para ser capaz de ir montándonos al tren de las nuevas tecnologías, de las nuevas versiones de esta inteligencia artificial generativa, con la misma confianza con las que trabajamos con las de hoy. ¡Gracias!